Chacalín 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 es un tema que partía de unos ritmos muy metaleros que nosotros teníamos en la sala de ensay que era y el estribillo era como más hardcore y el concepto que teníamos inicialmente era sé que me envía mucho porque cultivo la maldad, era como como que los niñitos que se entusiasman con los compadres que se las dan de malo entonces teníamos como ese personaje que que se creía bacanado y malo y todo y después cuando estuvimos trabajando con André, nuestro productor surgió esta idea de crear este niñito este muchacho que le gustaba la maldad, que a él le gustaba ver películas de terror le gustaba escuchar los grupos metaleros pero es inocente pero en el fondo es muy inocente es muy pajaroncillo y que se siente atraído por todo lo que es metalero entonces queríamos jugar un poco con eso y y la cosa fue nosotros mismos no íbamos riendo mientras íbamos mencionando las plantas sí, parecía como para mí me sonaba como un réclame de yogurt no sé por qué estos yogurt como que hacían a los niños no sé, me imaginaba es muy extraño porque el concepto es como muy agresivo pero al mismo tiempo era como super infantil lo bacán fue que por ejemplo cuando lo estábamos grabando eh... Mardones el sonidista nos decíamos pero qué nombre le ponemos está así it y él dijo Chacalin y alción nos quedó como este personaje este personaje ya cada vez iba a que se transformaba durante la canción y que se ponía medio así si después empezamos a hacer en vivo y yo hacía como el personaje de la maldad entonces me venía todo en el y como que nos hacíamos una posesión y de repente era como medio extraño porque como que nos metíamos tanto en el personaje pero es que eso, lo que pasa es que la canción tan sola nos llevaba para allá no sé, como cuando yo venía ¡A mí de tu violencia! no podía llegar a la parte siguiente que era cuando yo sea grande entonces ahí pensamos que Humitas podía entrar a hacer la parte pero de ahí surgió una cuestión más bacán de esa que era como mostrar la dualidad que en el fondo que era el lado malo y el lado bueno de una persona que como luchaban dentro de sí mismo arriba del escenario y como empezábamos a simular una posesión demoníaca y en realidad todo lo que iba a pasar fue saliendo cada vez mejor en vivo y al final siempre terminábamos haciendo esas performance extremas ¡Suscríbete al canal!